¿En qué puedo servirle? Quiero un cargamento de estas. Estas dejaron de fabricarlas en 1903. Cuantita sea, en ese caso necesitaré armamento de recarga. Sabrá que hay un periodo de espera. Y tendrá que rellenar esto. O ya se lo rellenaré yo. ¿Lo oís? Si alguien le pregunta, no la ha comprado aquí. ¿No sea usted un marido engañado? Entonces, ¿quéfle? No sea yo. Gracias.